Saludos Corillo, mi nombre es Río, es Regrega O y los invito a que vean la entrevista por aquí por The Paper Room. Gracias, gracias por tenerme aquí e invitarme a tu programa y a que todo el público de The Paper Room me conozca. Para mí me siento honrado. Yo en la industria de la música ha sido un sueño, una meta que yo he tenido durante toda mi vida porque ha sido parte de mi identidad. Yo desde que vengo de familia de músicos, son 18 tíos y papi, son 18 de parte padre y todos cantan o tocan algún instrumento, las primas bailan, son las actividades de la familia, siempre había mucha música. Papi pasaba cantando cuando era chiquito, pues que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Entonces pues crecí también escuchando a José José, que es uno de mis grandes ídolos. de ídolos. Pero la puerta, a pesar de que llevo toda mi vida en la música, la puerta hacia la industria del entretenimiento, pues no es tan accesible como quizás algunos piensan. Es una cosa que hay que de verdad lucharla porque no es algo que está tan abierto para todo el mundo. Y haber logrado este nuevo paso desde que saqué mi primer sencillo con Rafi Pina, Pina Records, hasta ahora que estoy ahora con mi nuevo sencillo que se llama Delito, que estoy colaborando con Mr. Sonic, que es un productor que ha trabajado con Enrique Iglesias, con Shakira, la canción de Waka Waka, con Ricky Martin. Ahora este servidor, Río y la distribución con Sony Music, pues son unos escalones que uno poco a poco va subiendo y todavía me falta muchísimo más por crecer. Tengo mucha hambre por seguir creciendo y aprendiendo de todo y conociendo que el público tan lindo, pues que sigamos creciendo todos. Me siento contento y me siento que hay que trabajar. Precisamente, Delito adquirió un nuevo significado para mí. El delito es una palabra que tiene connotaciones negativas, pero para mí ha sido todo lo contrario porque por medio de esta canción logré darle un giro al tema. Yo soy una persona que pienso que hay oportunidades que solamente se dan una vez en la vida y yo me ha tocado, ¿verdad? A veces en el pasado hubo oportunidades que yo dije contra si yo lo hubiera hecho. Entonces, desde que eso me pasó hace varios años atrás, yo dije no, esto no puede volver a pasar en mi vida. Yo he aprendido a aprovechar cada oportunidad, a cada momento y precisamente cuando comencé a escribir la canción de Delito, lo primero que vino a mi mente fue esto, con tu y Melodía. Estábamos en el estudio y empiezo a escuchar la música y me meto. Si lo quieres ahora, ¿por qué pa' después? Si frente a ti tienes lo que andabas buscando. Hay cosas que pasan solo una vez. Entonces, diablo, baby, que tú estás esperando. Eso es lo primero que vino a mi cabeza y estaba pensando precisamente en eso, en las oportunidades que hay que aprovecharla y no solamente oportunidades de carrera y de todo, sino que oportunidades del amor que a veces dejamos pasar que nosotros conocemos o vemos a esa persona y de esa contra me gustaría ir a hablarle a esa chica o chico, me gustaría compartir algo con ella y a veces las personas no nos atrevemos. No entiendo por qué, ¿verdad? Porque no pasa nada. Oye, si la chica te dijo que no, no pasa nada. Tú sigue para adelante y igual siempre hay espacio para ser amigos. La canción de delito tiene ese giro, esa vuelta, porque sería un delito no aprovechar las oportunidades. Sería un delito que no le hables a esa persona que te gusta o estás con esa persona en un momento íntimo y quizás por miedo no lo llevan más allá. Sería un delito y sería un delito a todo el cobrillo que nos está escuchando que no vayan a mi canal de Spotify. Estoy como Río, R-Y-O, la voz. R-Y-O, la voz. Así estoy en Instagram, en Spotify, en YouTube. Para que vean el video que está súper bueno, es un concepto diferente. Este, y si en todas las plataformas estoy como Río, R-Y-O, la voz. So, este, básicamente de eso se trata delito. Y yo creo que cada vez que ahora voy a hacer algo, yo digo, contra, sería un delito. O sea, si lo quieres ahora, por qué pasa, pues vamos a hacerlo ahora. So, como que ahora tengo, o sea, tengo eso. Si antes lo tenía presente, ahora lo tengo doblemente presente. Yo quería traer al público, yo, mira, yo había hecho un visualizer, este, para una canción que se llama Recuerdos. Y a mí, después de haber hecho eso, yo me estuvo bien curioso la vibra que se crea, porque tradicionalmente los visualizers son una imagen estática de la cámara y casi nada pasando al frente. Pero había algo que como que me llamaba la atención y como que me dejaba pegado ahí viendo, a pesar de que era una imagen estática. So, yo me preguntaba cómo yo podía llevar eso al próximo nivel y desarrollarlo para un video musical show. Yo quería traer al público a una escena específicamente para que compartan ese sentimiento, lo que están sintiendo, para que compartan ese momento conmigo y con la canción. So, y de la manera que se logró eso, es que si se dan cuenta, el video es one take, es solamente una toma que nunca para. So, ese es el gran momento el cual me permite, le permite al público estar en conexión conmigo, con la canción. Y eso, pues, hay elementos que entran en escena, tú no te das cuenta, hay cosas que salen de la escena también. Entonces, ¿cómo eso pasó? So, también tuvo sus retos grandes porque, mira, para empezar, el día antes, la modelo del video se me enferma. Y yo decía, anda, pero es que el concepto del video, yo necesito tener la modelo como yo lo voy a hacer, ¿sabes? Y como yo siempre hay un refrán que dice, the show must go on, no se puede detener. Y yo, pues, mira, vamos a ver el video, le buscamos la vuelta, a ver cómo yo puedo hacerlo, ¿sabes? Yo solo, a pesar de que no es lo mismo. Pero, yo seguí, nunca se me detuve, y soy una persona que puedo ser bastante persistente. Y yo dije, eso va a aparecer. So, yo llegué el día de la grabación sin modelo, y me preguntaron por la modelo, Río, ¿dónde está la modelo? Y yo, tranquilo, que ella va a llegar. Y así fue, mira, de verdad que como a la media hora recibo una llamada allí, Río, te conseguí la modelo, va para allá, en una hora está por ahí. Y yo eso, papito Dios, pues, por supuesto, nuevamente, pues, tú sabes, abriendo puertas. Y tenía que ser así, porque cada uno puso un granito de arena súper chévere para el video. Y yo, inclusive, hice un making of. Hace varios posts atrás que lo pueden buscar, porque le pedí al lugar donde se grabó, que se llama Antiguo 26, que me prestaran, o que me regalaran las imágenes de las cámaras de seguridad, que se ve ahí como nosotros estamos corriendo. Yo digo que es un baile entre todos nosotros, porque es que tiene que haber una sincronización perfecta. ¿Sabes? Nosotros estábamos grabando, y toda la grabación iba bien, y a lo mejor al final se veía la pierna de alguien saliendo, que se estaba escondiendo, o algo pasaba, que por eso, pues, tú sabes, tuve esos retos. Nosotros ensayamos ese mismo día, estuvimos como más de tres horas ensayando, y muchísimas tomas para que quedara perfecto. Pero yo creo que al final se logró algo que transmite algo diferente, porque sabemos que los videos tradicionalmente, tú tienes una escena, y a lo mejor estás grabando ahí, y corte, y te vas para otra cosa, y la grabaste en otro lado, pues aquí no. Aquí como nunca te detienes, otro de los retos es que tú tienes las luces, y no se pueden ver las luces ni nada. Soba y tú, teníamos al de las luces, siguiéndole, guayando la hebilla del camarógrafo, y tú sabes, y estuvo cool, todos nos disfrutamos muchísimo de eso, así que invito a toda mi gente a que se den la vuelta por ahí, para que vean el video que quedó super nice, sobre el final de la guitarra. Y el final de la guitarra era parte del concepto de cómo yo presento el doble significado de la canción, sobre aprovechar las oportunidades, y no solamente en otras cosas, sino en el amor también. Y en mi caso, ese amor por la música, ese amor por la guitarra, ese amor por estar dispuesto a dejarlo todo, y por mi verdadero amor, que es la música, por esa pasión que me ha perseguido y que forma parte de mí. Ese es el significado que está ahí, esa es mi guitarra, la que me ayudó a abrir puertas cuando estuve ahí pidiendo, gritando por mi oportunidad a Raspipina, aquel día en la playa, todo, tú sabes, que por eso fue que decidimos, decidí al final, cuando está la modelo, tú te crees que viene y aparece la guitarra, que eso es un spoiler alert, pero para que lo vean. Para mí es un inmenso privilegio porque yo soy de esta isla aquí pequeñita, Puerto Rico, y muchas veces pues estamos, las personas que viven en la isla pues a veces es como si viviéramos en un mundo aquí y el resto del mundo ¿dónde está? y es algo bien bonito porque me ha permitido conocer personas de otros países, otras culturas, otras cosas, súper chéveres, gente muy linda que he hablado con ellos, inclusive, tú sabes, hay gente que me han enseñado y me han enviado fotos y todo de sus casas, donde viven, de todo, o sea, como que es algo, es un cariño especial hacia, ¿verdad? hacia todos los hermanos latinoamericanos y para mí es un gran privilegio y una responsabilidad porque siempre quiero dar el máximo de mí como persona y en mi música definitivamente quiero que sea lo mejor que yo les pueda dar siempre a todo mi público porque el público también lo veo como parte de mí porque si logras conectar con, si conectas con la música que yo estoy creando pues estás conectando también en cierta manera, estás conectando con los sentimientos que pasaron en ese momento cuando estaba escribiendo la canción y muchas otras cosas que eso, sabes, yo veo a todas las personas que me apoyan, los veo, no los llamo fans ni nada, o sea, simplemente son como familia, como amigos, que es así que lo siento y te dije ahorita behind the scenes fuera de cámara que yo de México yo digo que soy un mexicano que reencarnó en un boricua, mira, a mí me encanta Verónica, Verónica es mi novia y yo, nosotros nos pasamos comiendo, buscando restaurantes mexicanos, nosotros vamos, vimos una serie en Netflix de todo, de comidas mexicanas, tenemos que ir allí, hablamos sobre la posibilidad de casarnos en México o si no, que la boda sea con mariachi y cosas acá, tú sabes, que también le tengo un cariño especial a mi gente de México, me encanta el tequila, y sin embargo todavía no he podido ir, o sea, que estoy loco por ir allá, estoy loco por pisar la tierra, creo que México es un país muy musical, que ha dado grandes artistas a lo largo de la historia, gente que admiro mucho como Juan Gabriel, una voz que tú dices diantre, no es normal, tú sabes, y José José y tanta gente que es una tierra bendecida, que sí, me siento con todas esas cosas a la vez. Precisamente salí del estudio un momentito y o sea, yo espero que me coja y me cogió la entrevista en la calle, pero yo estuve todo el día, llevo todas estas semanas en el estudio produciendo música y escribiendo y grabando precisamente porque sí, este año ya por lo menos el próximo tema que va a salir ya, ya eso está grabado, lo que falta es mezcla, masterización y se zumba para la distribución, ya eso está ahí, el tema que le sigue a ese también está, ya tenemos ya por lo menos la maqueta de él está y lo único que escribí una canción es en estos días que me encanta tanto y me puso a mí a pensar diantre, cuál tiro próxima esta o esta entonces eso es un dilema porque todas las canciones para mí son como como que tú sabes como que como si fueran un hijo que uno tiene entonces a todas tú les tienes un cariño especial por por X razón o lo que sea siempre tengo ese dilema pero sí tenemos ya por lo menos en lo que resta de año para sacar un tema más y a principios del año que viene pues también voy a estar lanzando si Dios lo permite un EP que ya es un proyecto algo más más concreto más completo para que el público pues tenga también la oportunidad de conocer más este sobre sobre mi arte sobre Río pues pues a toda mi gente yo de verdad nuevamente les digo yo estoy más que agradecido a todos ustedes por abrirme las puertas de su casa y y escuchar mi música para mí eso es un privilegio inmenso so que yo invito a todo el mundo a que me siga en las redes sociales que me escriba a mí me fascina que me escriban porque yo ahí tú sabes es mi manera de conectar con todos ustedes o siempre le escribo y por DM también me pueden escribir por el inbox en Instagram Río R-Y-O la voz Río R-Y-O la voz escuchen delito y ya prontito ya ya mismo a lo mejor en estos días o la semana que viene o prontito ya empiezo a subir un teaser de lo próximo que va a estar pasando así que agradecido a todos ustedes un río サ enlighten a a a a a a a Gracias por ver el video.